Cómo ella perdona, cómo ella no le iba a odio, cómo ella añora a su amiga. O sea que es un testimonio de una fe muy pura, de una fe muy fuerte y que a todos yo creo que merece la pena ver estos testimonios. Porque yo creo que fortalecen nuestra fe, fortalecen nuestra fe. Ella no desea ningún mal a los de crisis, que a ella sí le, bueno, pues se va le perdonando, pero ella porque quiere perdonarle y entera que Dios le perdone. O sea que es un testimonio muy edificante. Cuando volvemos un poquillo a ver los datos de la situación de necesidad general que se ha generado aquí en Medellín, tenemos cuatro con un milón de personas en una situación de pobreza extrema que necesitan de organizaciones e instituciones de fuera para poder sobrevivir, en realidad, a esta AFN. Esta situación afecta especialmente a lo norte del país, como vemos en el mapa, en la zona extra de Granate Oscuro, aquí es donde hay una nueva situación de necesidad. Y, bueno, pues, 1,6 millones de personas desplazadas ante la muerte del Estado de Cali. Como hemos visto antes, pues, hay una serie de personas, 200, 1.000 o 200, 5.000 también han regresado, pero siguen necesitando ayuda y son bastantes los que faltan por los hombres. Bueno, en cuanto a la educación, también, pues, la ayuda de la iglesia necesitada se ha hecho cargo y ofreció una ayuda muy fuerte y sigue muy preocupada e involucrada en este aspecto. Además, en esa situación donde las personas se quedan como desorientadas porque no tienen como nada que hacer, están simplemente refugiadas sobreviviendo. Entonces, pues, se crearon, se invirtieron, se invirtieron, 3,3 millones de euros, se invirtieron para, para cometer la construcción de ocho escuelas en el municipio de Cali. Aquí, aquí vemos la, esta escuela, pues, hecha con containers, con material, pues, no quizá es mejor, pero si es uno de, en situación de emergencia, digamos que hay que, queda cañarse con lo que se pueda, ¿no? Entonces, aquí, en este mismo colegio vemos a los niños en el patio de la escuela, bueno, con mucha habilidad, refleja muy bien esta imagen, que a pesar de dar enormes dificultades, la fe del pueblo y el hombre, como hemos visto, es una fe muy fuerte, es una fuente de luz, es una fuente de esperanza para las familias de edad, y yo diría que para el resto del mundo, ¿no? Su fe ilumina, ilumina la iglesia.